En este ejemplo vamos a ver cómo trabajar con link-to-datasets y para ello vamos a simular lo que sería un dataset en memoria. Para simular lo que sería un dataset en memoria vamos a crear una nueva clase agregándola dentro del proyecto y a esta clase le vamos a dar el nombre, por ejemplo, de persona. En realidad lo que vamos a crear va a ser una estructura de tipo persona que va a tener diferentes campos. En primer lugar vamos a crear una lista enumerada que vamos a llamar sexo-persona con dos valores, hombre y mujer. Bien, una vez que hemos creado esta lista enumerada vamos a crear tres tipos de valores de tipo público, un valor de tipo string llamado nombre, un valor de tipo sexo-persona que se va a llamar sexo y otro valor de tipo byte que se va a llamar edad. Bien, una vez que tenemos ya nuestra estructura creada vamos a ir a lo que es el código de la aplicación y bueno, aprovechando el evento LOAD, lo podríamos hacer agregando un control al formulario, etc. Pero vamos a hacerlo sencillo y dentro del evento LOAD vamos a empezar a programar la parte de programación que consistiría en alimentar esa estructura, crear una lista de acuerdo a la estructura y luego volcar esos datos de creación en un dataset y por último consumir ese dataset por medio del INCU para extraer los datos en pantalla en una caja de mensaje. Por lo tanto, la primera acción va a ser crear una lista que vamos a llamar lista persona, lista de nombre de personas y vamos a crear esta lista y ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto persona persona1, por ejemplo, lo llamamos y lo que vamos a hacer ahora es ir creando los elementos por ejemplo, nombre, Pedro edad, por ejemplo, 23 y sexo igual a un hombre y finalmente lo que vamos a hacer es lista personas con el método add añadimos este objeto vamos a repetir esta instrucción vamos a copiar y pegar para ahorrar tiempo y vamos a copiarlo dos veces más vamos a cambiar la variable llamada persona1 o persona2 y por supuesto, a la hora de añadirlo a la lista pues igual, lo modificamos de igual manera y finalmente, pues bueno, cambiamos otros valores por ejemplo, ponemos Lucía edad 27 y mujer y aquí, por ejemplo, ponemos Carlos edad 28 hombre una vez que hemos añadido los objetos a la lista de tipo personas vamos a seguir la ejecución creando lo que antes estaba creando un crear un memoria pues bueno tenemos diferentes formas de hacerlo pero lo vamos a hacer programáticamente como habíamos dicho y para ello, pues vamos a declararnos una variable tipo dataset que vamos a llamar personas dataset y lo vamos a inicializar para crear nuestro objeto una vez que tenemos creado nuestro objeto de tipo dataset vamos a empezar a trabajar con lo que sería nuestro dataset en sí lo primero que vamos a hacer es agregar o añadir una tabla, un data table llamado tabla personas esta data table nos va a servir para referenciarlo e ir agregando en él pues los diferentes elementos pero un data table por sí solo no contiene nada por lo que vamos a agregar a ese data table una serie de data columns vamos a poner aquí el nombre del data table la tabla personas y ahora con el matto columns vamos a ir añadiendo una columna que se llama nombre y vamos a añadir otra columna que se llama edad y otra que se llama sexo ya en este punto lo que tenemos es nuestro data table creado y nuestros data columns creados y ahora vamos a recorrer los elementos lista que inicializamos o creamos anteriormente y vamos a ir agregando en ella pues los diferentes o sea, agregando en el dataset y en el data table en concreto los elementos de esa lista bien nosotros tenemos en este punto nuestro recorrido a través de la lista de empleados y lo primero que vamos a hacer es crear un data row porque el data row nos va a servir para ir recorriendo o almacenando los elementos ahí en ese data row e insertándolos dentro del dataset así que lo primero que vamos a hacer es hacer referencia a este data table que se llama data personas y ejecutarle el método new row que es para crear una nueva un nuevo data row bien una vez que tenemos preparado ya lo que es la inicialización del elemento data row ahora tenemos que ir elemento a elemento o fila a fila si lo queremos entender así y ir introduciendo los elementos tenemos el nombre tenemos la edad y el sexo vamos a ponerlo sexo bien en este punto lo que tendríamos es los elementos ya preparados dentro del data row pero tenemos finalmente que agregarlos al data table al data table tabla personas así que aquí lo que le hacemos es rows add y fila que es el nombre o es el nombre de la row y así de esa manera dentro del dataset tenemos nuestras filas nuestras columnas alimentadas una vez que llegamos a este punto no hemos ejecutado el link para nada y lo que hemos hecho ha sido preparar ese dataset que teóricamente nos hubiera llegado por memoria a través de un servicio web o a través de otro método externo o sea cual sea el funcionamiento o el mecanismo o nuestra aplicación que recogerá esos datos del dataset lo tendríamos en memoria por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es buscar esos datos para ello vamos a declarar una variable datos buscados y esta búsqueda ahora sí que vamos a hacer la ejecución de lo que es link queue así que ejecutamos el front un alias datos in personas dataset que es el nombre de nuestro dataset nos redirigimos al datatable tabla personas y dentro de nuestro datatable ejecutamos lo que es el as enumerable para poder recorrer los elementos y ejecutamos un where y hacemos una conversión y hacemos una conversión a entero de lo que sería el valor del campo edad que no es un valor propiamente entero por lo tanto lo que hacemos es convertirlo a entero para poder valorar si el campo es mayor que 25 entonces en este punto lo que hará link queue es extraernos los datos cuya edad es mayor que 25 y que datos nos va a extraer pues aquí es donde ejecutamos el select new y declaramos lo que son la extracción de los datos por ejemplo una variable llamada nombre de donde voy a sacar un valor que convierto a string y que corresponde con el campo nombre que en este caso bueno coincide el mismo nombre valga la redundancia pero podríamos haber variado ese nombre como hubiéramos querido luego también declaro una variable llamada flagsexo a la que accedo también a su campo sexo y simplemente lo que le quiero preguntar sobre ese campo es si es igual a hombre voy a poner aquí el paréntesis si es igual a hombre que nos dé un true y si es igual a mujer vamos que no es hombre que nos devuelva un false además del flagsexo vamos a sacar también nos traer lo que sería el valor del sexo y para ello pues bueno básicamente lo que debemos sacar es la variable sexo bien en este punto lo que tenemos es que a través del inco nos va a devolver el nombre un flag sobre el sexo si es hombre o no y el sexo de la persona es decir nos va a devolver por ejemplo Pedro true porque va a ser hombre y después hombre o sea Pedro true hombre sería un poco lo que nos devolvería por ejemplo una instrucción de este tipo entonces una vez que ya extraemos toda la información no nos queda otra que ya llegara al punto final del ejemplo declaramos una variable resultado de tipo string y recorremos lo que son los elementos y para ello decimos var datos en datos buscados para recorrer esos elementos y de esa manera pues extraemos los elementos que hemos obtenido a través del inco vamos a ejecutar el string format y para ello vamos a crear aquí una salida por ejemplo cero es así de tal manera que ahora lo que vamos a preparar es la salida propiamente es decir datos punto nombre si veis nombre empieza con minúscula porque es como lo hemos definido dentro del link datos punto nombre ahora lo que tenemos que sacar es datos punto flag sexo y preguntar por el sexo y en la pregunta del sexo lo que hacemos es o por el flag del sexo mejor dicho es preguntar que si es true tenemos que poner un y si es falso tenemos que poner una para que nos ponga que Pedro es un hombre o María es una mujer esa es la diferenciación que queremos extraer además de este valor estoy viendo a ver vale si me falta un paréntesis aquí para que no no se queje y finalmente lo que tenemos que extraer es datos punto sexo y esto acto de tkt mostrar el resultado por salida es decir lo que estamos haciendo es crear una lista de personas introducir en esa lista diferentes elementos luego crear un tres columnas nombre, edad y sexo correr la lista de personas que teníamos y alimentar en el dataset los elementos de esa lista ejecutar una instrucción de elementos que no recorrer los elementos y ponerlos en pantalla dando este ejemplo nos da un pequeño error porque efectivamente nos está indicando que hay un error y los dos parentes en tutorial list para que la manera que no saca el nombre por pañal es un hombre como podemos ver a través del INQ es fácil trabajar con datos en memoria en este taset y a través de instrucciones muy parecidas a lo que es ese que daño extranjera y como no se nos antoje o como deseemos aún nuestros objetivos